La Asociación de Grupos y Orquestas Salvadoreñas a Gozar presenta Un Mensaje a El Salvador Cuando nos han pedido una mano, hemos sido capaces de dar las dos manos Se hicieron jornadas interminables Para rescatar a hermanos soterrados por terribles terremotos Demostró a nuestro pueblo que es capaz de dar la vida por la paz Pues hoy nuestro país nos llama a hacer nuestro máximo esfuerzo Desde nuestros hogares Para cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra familia Por eso yo me quedo en casa Por mi familia y por mí Por eso yo me quedo en casa Por nuestro querido país, El Salvador Este fue Un Mensaje de A Gozar